La programación inicial de la central KX-T100D se realiza normalmente por medio de un cable USB. Al tener nuestra consola de mantenimiento abierta, elegimos la opción de Connect. Seleccionamos el modelo del conmutador y especificamos que será por USB. El password del conmutador por defecto es 1234. Como el equipo está recién inicializado, nos va a hacer un Quick Setup de forma automática, donde podremos configurar algunos parámetros básicos del conmutador. En el primer paso, el sistema toma la hora de la computadora que esté programando y da la opción de asignar un nuevo password para programación. La siguiente ventana está relacionada con el plan de numeración, donde lo más importante será definir cuál será el dígito para la toma de línea y para marcación a la operadora. En este paso, asignamos cuál será la extensión del manager que tendrá ciertos privilegios de programación y la de la operadora. Por último, asignamos el modo de marcación de las troncales analógicas como DTMF. Para movernos dentro de estos menús, es muy común que hagamos referencia al número que identifica a cada uno de ellos. Por ejemplo, el menú 4 corresponde a las extensiones. Dentro de este menú nos encontramos con la opción 1, Wired Extension, y a su vez dentro de ella está Extension Settings. Entonces, es común que nos estemos refiriendo a este menú como 411, Extension Settings. Si deseamos ver cuáles son las tarjetas que tiene instaladas el conmutador, entramos al menú 1.1, Slot, y el software nos mostrará de manera gráfica cuáles son. En ocasiones, tendremos que hacer alguna operación sobre las tarjetas o sobre los puertos de ellas, para lo cual abriremos un menú simplemente pasando el puntero del mouse por encima de ella. Podemos poner fuera de servicio o en servicio la tarjeta en cuestión, o bien abrir el menú de sus puertos o propiedades. Esta pantalla es muy importante porque nos da el estatus de las tarjetas y los puertos de líneas y extensiones. Pero además, en el botón de Summary, podemos ver la versión del DMPR con el que estemos trabajando, así como las versiones del LPR de cada una de las tarjetas que están instaladas. ¡Gracias!